Y cerrar el turno de intervención de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, hablando de cultura. Y estamos de enhorabuena porque los presupuestos en cultura van a incrementarse para el año 2015, tanto la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales como el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes. Si la primera aumenta un 11,12%, la segunda sube un 10,29%. Pasando al análisis, vemos cómo la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, en materia de protección y rehabilitación de patrimonio cultural, destaca sobre todo la continuación de las actuaciones de la rehabilitación del patrimonio cultural de la ciudad de Lorca, tan afectado por los seguimos de 2011. Así, sobre todo para el año 2015, vemos cómo van a poder recuperarse esos monumentos tan importantes en Lorca, como son la Colegiata de San Patricio, la Iglesia de San Francisco, sede del Paso Azul, todo el restablecimiento de la Fuente del Oro y el Barrio, el Convento de Clarisas y Santana y Santa María Magdalena, así como el Museo Arqueológico, con una dotación de 289.000 euros. Son, por tanto, casi más de tres millones de euros lo que se invierte en Lorca, que tiene que seguir recuperando ese impresionante y magnífico conjunto monumental que tiene. También se consolida, se incrementa el presupuesto para el centro de restauración, que va a permitir que sus técnicos sigan trabajando por la restauración de los bienes muebles de nuestra región. Y en lo relativo a política museística, destaca ese aumento del 5% y queríamos destacar muy especialmente ese proyecto novedoso de 300.000 euros, que está destinado a las infraestructuras de los museos municipales, que va a suponer, sin lugar a dudas, un importante respiro para los mismos. Igual que todas esas partidas que no solo van a los museos de gestión autonómica, sino también a los museos de interés en nuestra región, como el Teatro Romano, Catedral de Murcia, Salcillo, etc. En materia de bibliotecas y archivos, destacamos esa dotación destinada a la biblioteca y también esa partida destinada a la construcción de la biblioteca de Mazarrón. Tiene el archivo la dotación de una partida para trabajos de protección, restauración y difusión del patrimonio documental de la región, que sube un 7,40%. Con respecto al ICA, al instituto, vemos que sube casi más de un 11% y ello va a permitir mantener y, sobre todo, ampliar esa programación de actividades culturales y artísticas en los centros que depende del instituto, como el Auditorio, el Centro de Congresos Víctor Villegas, la Filmoteca Regional, el Centro Párraga, Cendeac, Sala Verónicas y la Conservera, y, sobre todo, con esa recuperación del espacio clave. Se vuelve a apostar por el mantenimiento y promoción de ese gran baluarte en la música de nuestra región, como es la Orquesta Sinfónica. Se ha visto cómo el adoptar medidas de optimización de recursos ha permitido mantener una línea de calidad y variedad en las ofertas culturales. Y es muy interesante también el que se haya, en el año pasado, se hayan incrementado los fondos propios y que se prevea un aumento para el año que viene, toda vez que se van a hacer ofertas especiales para las familias muy económicas para que puedan asistir a todas estas actividades. También es muy loable la creación del proyecto Archivar, que va a suponer toda esa recuperación de la memoria individual y colectiva de la región del patrimonio fílmico y en la que van a colaborar tanto la Dirección General de Bellas Artes como el Instituto. Se va a seguir apostando por los festivales municipales, que están tan consolidados a nivel nacional e internacional, Cante de las Minas, San Javier, Los Ferros, SOS 4.8. Pero, sobre todo, me gustaría destacar, y ya para ir terminando, esas líneas novedosas que presenta el Instituto y, sobre todo, esos nuevos proyectos culturales que van a permitir la promoción de la circulación de las actuaciones culturales por los municipios, el fomento de los jóvenes talentos y esos programas de mediación cultural y pedagógica. Si la primera línea va a permitir la mejor circulación de la cultura por los municipios, va a ser gracias a esos programas tan novedosos como el Plan Escena, el Proyecto Itinerario, que está haciendo que la gente pueda conocer mucho más los fondos de la colección de arte contemporáneo de la comunidad. También el Plan Brota, que da mayor visibilidad a los talentos artísticos de la región con becas de residencia y esa tercera línea de programas de pedagogías creativas en colaboración con otras direcciones generales de la Consejería de Educación para que se hagan actividades de música, cine y teatro en las aulas y que lleguen mejor a los ciudadanos. Y, en fin, pues ya para terminar, yo no quería dejar de decir hoy que, bueno, sobre todo de dar la enhorabuena en lo personal al consejero de Cultura, especialmente hoy que hemos vivido una magnífica noticia, como es la adquisición del Belén Napolitano de los hermanos García de Castro por la Ocam, que va a poder ser contemplado en el Museo Salcillo. Gracias en nombre de todos los murcianos. Quiero poder decirlo, como decía mi compañera Alicia, estamos aquí representando a todos los murcianos, porque sé que las gestiones que ha realizado son arduas, que ha dedicado muchas horas a ello. No entiendo cómo puede encontrar tantas horas al día. Y, por supuesto, pues darle la enhorabuena, porque va a ser una cosa muy buena para Murcia y muy buena para el Museo Salcillo, que se convierta así en un centro de relevancia internacional en materia de escultura barroca y de belinística. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA